Hola, soy Plextadicto y este va a ser un conteo de las 5 figuras de Mezco OneTour Collective que más me gustaron para este 2017. Antes de arrancar el conteo quiero desearles una felices fiestas a todas las personas que están subidas al canal y a quienes vean este vídeo solamente por casualidad espero que pasen una feliz noche junto a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos y que reciban toda la dicha que durante este año 2017 han querido cosechar. Antes de comenzar el conteo quiero comentarles que esto es basado únicamente en mi gusto personal. Ustedes podrán arrancarles diferente, quizás tengan estas figuras, quizás crean que otros se merezcan estos puestos. El caso fue que durante 2017 Mezco sacó muchas figuras, mucha variedad de personajes y todas de muy buena calidad. El caso es que yo por supuesto escogí las 5 que me gustaron basado en mis gustos personales, en lo que me pareció más importante y si cumplieron alguna mis expectativas. Comencemos con unas tres menciones honoríficas que me parece que vienen al caso. Estas tres figuras son muy subestimadas algunas y otras muy, no sé, para otras decepcionantes. Comencemos con este The Devil de la primera aparición. Me parece una figura súper subestimada, de hecho yo no la quería comprar. La compré porque un amigo decidió venderla a muy buen precio y bueno, la compré para hacer el review y dije si no me gusta la vendo o la cambio o algo por el estilo. El caso fue que al comenzar a hacer el review me enamoré de esta figura. El look es muy único, obviamente no es un look muy estándar, pero es el primer look que tuvo The Devil en los cómics. Me parece que Mezco ejecutó muy bien en cuanto a materiales, al diseño del personaje obviamente van muy bien de la mano. Me parece que utilizaron muy bien el molde que habían hecho para los otros The Devil y que además le agregaron lo mismo exorio y eso para mí cuenta bastante. Esta otra figura muy subestimada del Superman de VVS llevó mucha crítica por el rostro. Mucha gente no estuvo convencida con el rostro. A mí me pareció que debió estar un poco mejor pintado, pero que me gustó el esculpido. Lo asombroso este traje de esta figura, pero es el traje, la movilidad que tiene es increíble. Me parece que además de que se ve, se ve espectacular, muy parecido en la película. El material está muy bien acoplado al cuerpo que utilizaron. Se ha mantenido muy bien durante todo el año. Esta figura la compré hace nueve meses o más y estaba jugando con ella muy seguido, ya que me gusta bastante cómo se sienta el tacto. El traje está entero, está intacto y tiene la movilidad, como ya comentaba, increíble que Nihostoy la pudo lograr. La capa también está muy bien hecha. Me encanta cómo cae. Quizás mejor que si hubiese tenido alambre. El caso es que es una figura muy recomendada para ser mejor Superman 1.12 de esta versión del nuevo DC. El caso es que es muy recomendada. Fíjense lo bien que se ve el traje, se ve muy parecido a lo que vemos en la película. Las botas tienen otro material. Todo la verdad es que está muy bien combinado y se siente muy, pero muy bien. Pasemos al siguiente. Y este es un programa clásico de México, con el cual estuvo mucho tiempo demorado. Mucha gente lo esperó por más. Yo lo esperé casi que más de un año. Y la verdad es que eso aumentó las expectativas de la gente y al final. Mucha gente no se sintió convencida. Yo siento que me dieron exactamente lo que me prometieron. El traje de seguridad y tal cual en las promociones. Quizás le cambiaron, por supuesto, el short o lo que van entre piernas. Me hubiese gustado que el cinturón hubiese sido un poco más clásico, quizás, y que el rostro, quizás, hubiese tenido los ojos un poco más grandes. De resto, estoy muy satisfecho con esta figura. Para mí es una de las mejores del año. No hizo el top, quizás porque me faltó un poco más de tiempo para jugar con ella. Este Red Skull, la verdad, es una figura fantástica. Mucha gente cree que es muy sencilla, pero yo considero que captó perfectamente el look del personaje. Lo comenté en mi review y creo que esto es sacado directamente de un cómic. Es una sensación increíble tenerla en la mano y verla. La verdad es que igual que todas estas mezclas, la figura se ve mucho mejor en la mano. Tiene mucho detalle en la parte esculpida. Fíjense acá, el logo de Hydra. Los tanques de combustible son increíbles. Las botas también se ven muy bien. Todo esto contrasta muy bien con la simpleza de la braga, el traje verde, que es un color fenomenal. Me encanta el color este verde que usaron para la braga. Tiene una sensación de Hydra increíble. Retro de los 60, quizás, y al agregarle quizás este accesorio. Yo pude agregarle cualquier otro. De hecho, a cualquiera de ustedes le pueden agregar otro. Yo le agregue este de fuego, que quizás debió haberlo incluido. La verdad, algo se ha hecho mucho, mucho bien esta figura, hubiese quedado quizás más alto en el top. Ahora tenemos este Space Ghost, que de verdad es una figura increíble. Nunca pensé que fuese tener una figura de esta calidad en este tamaño de esta versión de este personaje, que además trae dos rostros y cada uno de los rostros. Es como que una versión diferente de personaje. El rostro serio es un rostro como para la versión del cartoon original de los 60, 70. Y fíjense que tiene esta la duración en la capa, increíble, ese talle me encantó, que viene tal cual. Y este rostro que es un poco, vamos a como darle acá su gauntlet del control. En fin, este rostro que es un poco más jovial o más risueño, se presta mucho para el cost to cost. Y bueno, además nos agregaron este blip, que se ve increíble, tiene una aplicación de pintura fantástica y está además articulado. Yo siento que esto es un 2x1, básicamente es uno de los millones de accesorios que ha tenido de cualquier figura. Además, como comenté en el review y lo mostré, nos dieron todo tipo de rayos y accesorios para combinar con nuestro Space Ghost. Creo que esto es una figura insuperable y, de hecho, el precio se ha subido mucho desde que salió al mercado. Estas otras figuras muy subestimadas de esta línea salió junto con el Punisher, ahí mismo junto con el Green Arrow y el Flash salieron todas juntas a comienzo de año y mucha gente dejó pasar esta. Me parece una figura increíble en cuanto al diseño del personaje y la combinación de material tan fantástico que tiene este cuero o, bueno, este material que hace cuero y este spandex rojo se combinan muy bien para dar una sensación muy real a este traje. Tiene muchas partes que son como un líquido que le permiten tener una movilidad. Tiene partes de cuero o que parecen cuero y otras partes como el cinturón. Tiene además, viene con tres rostros intercambiables. Uno que no tiene máscara, este dañado y uno normal. Y como comenté, la articulación para una figura de ver débiles, por supuesto, una de las cosas más primordiales que debería tener. Y este, a pesar de tener tela como traje, tiene una movilidad excelente, diría yo. La verdad es que tiene mucho detalle, los cinturones, el cinturón para el cuero de verdad, las hebillas están pintadas, todo se ve muy bien. Además, el hoster funciona. Todo está fantástico. En esta posición tenemos una de las figuras más populares de merch. Unos personajes más populares del año. Muchas marcas sacaron su Deadpool. Mezco no fue la excepción. Creo que esto vino cargado. Es que sobre los cargados detalles, el traje está fantástico. Me parece que se ve muy bien al cuerpo. Y además, no queda tan suelto como en verdad pareciera, como pensé que iba a quedar inicialmente. Me gusta que tenga ambas katanas. Me gusta el detalle que pusieron a las fundas. Tiene los dos holsters para las pistolas. Vino bien de accesorios. Trae las balas para su lanza granada. Las katanas quedan, digamos que bien en su funda. Se sostienen, digamos que de buena manera, aunque si uno exageran mucho el movimiento, los ponemos totalmente vertical, pueden soltarse. Quizás eso es un punto ahí que pudieron haber mejorado, pero mientras no se rayen ni se deformen, yo estoy muy bien con eso. Están bien esculpidas. La figura vino con muchos accesorios y quizás le hubiese quitado el rostro intercambiable para poner un rostro sin máscara o quizás con otra expresión. Pero el resto, la figura es un hit. La verdad es que es muy divertida de posarla. Se mueve muy bien con el traje. Tiene muy buena articulación. Y creo que era obvio que para la cabeza del conteo tenemos esta versión de Punisher o esta versión de Punisher. Cualquiera de las versiones que hayan conseguido, seguramente será una de las mejores figuras que hayan podido lograr para este 2017. Este, por supuesto, es el chaleco que viene con este, que es la versión Fury Lawrence. Viene con un traje, con una chaqueta que no es esta, yo la conseguí aparte. Viene con su chaqueta de cuero, viene con su franela adentro, con el logo de Punisher puesto. Viene con, el pantalón es gris y viene con esta arma que para mí es la mejor. Viene con un holster. Viene con muchas armas, a diferencia de este, este es un holster que le agregue de una Marvel Legends modificado. Pero pueden ver los reviews para mi canal. Esta versión sencilla, entre comillas, viene también cargada de accesorios. Viene con una pistola, viene con un cuchillo, un lanzagranada, viene con unas granadas, viene con recargas para la pistola, para un rifle que trae automático, para un arma más corta automática también. La verdad es que viene muy bien equipada, además viene con tres cabezas. Todas muy impresivas, pero mi favorita es esta que viene toda golpeada. Además viene con esta arma que es fantástica, es mi favorita. Me refiero a la versión Fully Loaded. Viene con este shotgun. Y bueno, los pantalones son ligeramente diferentes, en este caso son grises. Me les gustaba que trajeran quizás un par de bolsillos a los lados, pero bueno, nada, perfecto. Esta figura casi, casi lo es. Y bueno, que hoy día esté muy complicada de conseguir llevar cubriendo altamente si la pueden lograr y tienen los medios para pagarla. Háganlo porque vale la pena. Y bien, este fue el conteo de mis cinco mezcos favoritas de este año 2017. Hubo figuras muy buenas por parte de mezcos. Sacaron cualquier cantidad de figuras. Bueno, cualquier cantidad no. Pero sacaron bastante figuras buenas y como pueden ver, se quedaron sin hacer mi listado particular. El suyo quizás lo pueden agregar como ustedes quieran. La verdad es que fue muy complicado hacer esto porque todas merecían, de alguna manera u otra, estar ahí por algún mérito. Yo escogí las que me parecieran que combinaran más el diseño del personaje con el espíritu del personaje. Y bueno, este fue el top con el que yo pude llegar. Créanme que estuve muchas veces donde lo cambié. Pero bueno, me parece que es un top bastante completo. Y me gusta saber qué piensan ustedes. Cuál quitarían y cuál pondrían dentro o fuera del top con todas las figuras que revisamos este año en el canal. Muchas gracias por ver este video. Por favor, denle like, compártanle, suscríbanse. Y si no me siguen en Instagram, me pueden ubicar como Plastic y o no más adicto para más fotos de mis figuras y fotos de reviews. Muchas gracias y hasta luego.